Siempre un cumpleaños es una fecha especial y más se acerca al centenario, más especial es todavía. Bueno, este año vamos a agasajar a quienes son verdaderamente los artífices y motores de los clubes, creo yo y creo que creen todos, como son las subcomisiones. Un hecho que fue propuesto por la subcomisión de fiesta, que nos pareció magnífico. Y bueno, Silvia te va a poder contar más de eso, pero bueno, muy contento y esperemos que lleguemos a los 100 años con toda la fuerza y toda la garra. Sí, como siempre, más allá de las diferentes épocas, siempre con la idea de contener, de abrir, de participar y de que la gente siga viniendo al club. Obviamente, sí, 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 cada vez con más intención de que se amplíe, porque los clubes necesariamente necesitan de la gente, de los socios, de los simpatizantes y de todo el mundo. Yo creo que, más allá de los malos momentos económicos que estamos pasando, vamos a mejorar y vamos a tener muchos éxitos de acá en más. De cada año, algo nuevo que nos acerca al centenario. Este año, el homenaje a las subcomisiones, el lanzamiento del concurso del logo del centenario, que ya difundiremos oportunamente las bases para todos los creativos que aman al club. Y recordar, como siempre, a los pibes del 22, los que soñaron esta institución desde un vagón del ferrocarril. Todos se pueden seguir sumando, ¿no? Falta mucho para el centenario, pero siempre es bueno este momento, el del cumpleaños del club, para volver. Sí, sí, y renovar las energías. La convocatoria, la presencia de los socios, de los antiguos miembros de subcomisiones, eso nos alienta a seguir con proyectos. Y decía Darío recién, este hecho también reflejar las subcomisiones, que tanto no trabajan, que tanto suman y que quizás no se ven, porque siempre son los jugadores los que están en la cancha. Sí, exactamente, pero las subcomisiones promocionan, acreditan, solventan las distintas actividades. Y eso le da vida a la institución.